El corresponsal de guerra no es un soldado más, sino un contador de historias. Prosiguiendo con el presente programa, a continuación se entonará el ritmo. Por la patria vencer, a vencer, hay acuchos, domar y pulmigo, carapacalas, por la patria vencer, a vencer. ¡Descansen! ¡Arriba! ¡Cedimiento! ¡Escresión! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Atención, presenten! ¡Arriba! 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 Es un honor entregarle este reconocimiento a nombre de todos mis camaradas por la instrucción que nos vi en luego de su regimiento. ¡Gracias!